Vale, esta que cantaremos a continuación se llama 1984 La verdad es que aquí parece que nos estemos en el verano Estamos dando una vuelta en manera corta eléctricamente 22 grados, que coña, no estoy en quejar Un par de las tapitas muy buenas, muy bien de precio Me pongo a Barcelona que es como un peaje Y nada, esta canción llamada Es una especie de dola al verano Y también nada, no va dedicada al famoso libro 1984 de George Orwell Sino al famoso cantautor George Yidane, ¿vale? Un tío que básicamente se forró durante los 80 En hacer canciones pre-grano Canciones como por ejemplo esta Local, local Después, otra gran canción como por ejemplo esta Guay, opísimas, ¿no? Por lo menos quisimos dar un homenaje a este gran cantautor Poniendo más letra Poniendo mucho más letra Y nos queda algo así como lo que cantaremos a continuación Cuando se me pase el hipo este Que me repite Me repite el rito Bueno, bueno, esta canción lo que hacemos siempre también Para ganar tiempo básicamente Para que ella recupere el rito Es samplear a Elena ¿Qué es eso? Pues utilizar la tecnología moderna Pero yo no te toco más, perdona Y lo que hacemos es ampliarla ¿En qué se basa eso? En que ella hace unos sonidos guturales Perdónate lo cual apeta, ¿no? Sin querer Y lo que hace es que eso sale de su boca Pasando este micro llega a ese Mac Y el Dani hace control C Control V por 34 Y ya tenemos 8 ganas ¿Para que veáis? Lo difícil de nuestra vida Es una vida durísima Está de componer Entonces Vamos a hacer la demostración Tenéis un poco cara de susto Pero ahora cuando lo veáis Y prácticamente veréis que es muy sencillo Esta sí, esta nena Maestro Un, dos, tres, y... Stop ¿Qué te pasa, tío? ¿Que te la dediquemos o qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, yo es que... Es que soy de arriba, tío La de huevo ¿Tú qué sabes cuál es esta? ¿Esta es nuestra? Ah, vale, vale, vale De momento vamos a hacer esta, tío A ver si te gusta, ¿vale? Es que no tenemos mucho tiempo Tenemos 90 minutos de actuación Queremos hacer las máximas canciones posibles ¡Dani! ¡Dale gas! Vamos a... ¡Dale gas! Efectivamente Esto es lo que hemos hecho antes Perdón, camarero, ¿podría poniéndonos, por favor? Ah, vamos a... Saldrida congelada, pared la marinera Me voy un caracillo, copia y bebé limón Me pesca malagroso, quema para la nena Me llamo, medusas, la gema, y vea Me gusta el sámpano, muelas y cajas Me gustan por las rotas, sudores y zonas Turistas, fríos, arriba, rellenas Me doy un paseo, of course y cercanas Me desvientan a dos sonillas de colores Con ellas en bajones En los hotéis No hace tan bien que debo A mano se aplausita No apuntan en el bikini ¡Oh, oh, oh! Maneras que va en el comienzo y se levante 1, 2, 3, la visión, tenéis un vestido en el pelo y hace calor, cariño me he puesto que a la dos. Esta es la canción del verano y este es, esta es la canción del verano y este es, esta es la canción del verano y este es, esta es la canción del verano y este es, 984. colchonetas, fumadores, motos de agua, motos de vaca, cilindrada, grande barata, pisa, fracentera, mediterráneo, baratas, fiesta, abuelada, y un barata de siesta, los sales, colos, frutas, pistachos, patatas, finas, lara, el grado, pepinos, sintonales, en la ensalada, fruta fresca, entrando de fláster, el cono fantástico, el eco, arco, el resto, el chist, un sea, pan, arroz, un potro, anda, salanca, genicón, vaya, planta, una de chocos, fruta de brava, una granulante, arroja generosa, pánica jugando las balas, jubilados, enamorados, me pone, me pongo, porque esta es la canción de real, esta es la canción de real, esta es la canción de real, una granulante, arroja generosa, pánica jugando las balas, 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 Un pollo laxa, colombia de arena, pelo enredado a tu vela negra, niño perdido llorando en ver aquel tío. ¡Alberto, ¿dónde coño me has perdido? Tocos de cristal, blanco, azul y rojo, unidos por arena, planas de luchas, festival de pezones, en el cielo del cuarto, en tala de aceite, vaya huella en el século de segunda, cochinas agujereadas, nadie suene conmé. Tengo un pollo, cariño, ajudo con tu piel, no se ven enlace, dos cala niñones, haciendo la camiseta de imperio, dando la tapa, el argentino que me va a echar para no ver a mi primo, los que vienen gallegoría, los que vienen también, bailamos de azúcar, ¿sabes qué es? Esta es la canción, que la amor, que es, esta es la canción, que es, esta es la canción, que ha salido, lo que el tiempo se enche, la amor, que es, esta es la canción, que la amor, que es, la canción, que la amor, que es, esta es la canción, que la amor, que es, esta es la canción, 984.